Me dijeron que querías conocer una persona que podría ser yo Desde el momento en que nos vimos, siento que hubo conexión Tu piel sabor a miel, tu piel me envolvió También lo hace bien, ese movimiento me enloqueció Tu piel sabor a miel, tu piel me envolvió También lo hace bien, ese movimiento me enloqueció Y es que te daría lo que tú me pidas a mi lado para siempre Que como tú nadie me ha hecho volar Ey, 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 y lo que dijiste con él no lo vive conmigo ¿Me entiendes? Es que solo contigo Siempre quiero estar y analizar todo lo que vivamos Estoy contigo, aferrarte a mi mano Quiero que exploremos por todo el mundo Te cambié la vida en cosas de segundos No hay tiempo pa'l daño ni pa' las traiciones Tampoco pa' pintarte un mundo de colores No será perfecto pero sí propone Juntos podemos hacer las cosas mejores Escucha, baby, que te soy real Trae amor del bueno para conquistar Te diría tantas, tantas cosas más Pero esas cosas ya las sabía Tu piel sabor a miel, tu piel me envolvió También lo hace bien, ese movimiento me enloqueció Tu piel sabor a miel, tu piel me envolvió También lo hace bien, ese movimiento me enloqueció Ese movimiento que me enloqueció No lo digo yo, lo dicen los jueces Donde quiera que llegue, al lugar de estremece Lo más lindo es que no te niegas si te pido que me beses Y me parece que tu cama me pertenece Si lo he puesto tan rico un montón de veces Quiero ponerte a recorrer el mapa Si no tienes un héroe me pongo la capa Dice que no he coqueteado con otro Entonces trata que te pongo en cuatro patas Como una gata Yo estoy rellado diciendo que me tiene enamorao Y yo aquí fumado siguiendo a ustedes pero a todos lados Todos brillan como nunca se había embriado Sin mi contacto no había guardao Vaca food de guacho pelao Yo estoy rellado diciendo que me tiene enamorao Y yo aquí fumado siguiendo a ustedes pero a todos lados Todos brillan como nunca se había embriado Sin mi contacto no había guardao Vaca food de guacho pelao Oye, ya tú sabes, de otro planeta, esta es Lemo, WPR, bla, 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 el es Mow, el es Mow, es Mow, el Acapul, Smokey, Rownfish, Rizbeck, H60 Music, Big Ballet Music, bla, bla.